Partido perfecta, Cuenca de Oro en velocidad y toma el primer puesto, ataca para el segundo por fuera mi Ramonita, entre tanto avanza para el tercero Quimbala, Quimbala, Cuarta Starlita Flower, Quinta Beautiful Grey, enseguida está avanzando la yegua niña Dayana, penúltima bonita niña, dejaron en el último puesto a Soy Gitana. Así están cubriendo los primeros 400 metros, la tordilla Cuenca de Oro de Steven Bravo se mantiene al frente, la llevo a mi Ramonita, conserva el segundo, en el tercer puesto avanza por la parte interior de la cancha, el ejemplar número 4 Quimbala Quimbala, enseguida está avanzando Beautiful Grey, detrás de esta Little Flower, con el ejemplar niña Dayana, penúltima bonita niña y sigue última Soy Gitana, 25 cuerpos, acercándose a la última curva, Cuenca de Oro se escapó en el primer puesto y será difícil que alcancen a esta cuando entran en la recta final, Cuenca de Oro está sola en el primer puesto avanzando para el segundo, mi Ramonita, en el tercero Quimbala Quimbara, pero qué galope está metiendo Cuenca de Oro en la primera del 5 y 6, esta ganó desde hace rato porque tiene... todo a su favor, les gana Cuenca de Oro galopando, impresionante el galope de esta yegua, con más de 15 cuerpos ganó Cuenca de Oro. Segunda por dentro, mi Ramonita, Quimbala Quimbara por fuera, en el tercero Beautiful Grey, cuarto en la raya Bonita Niña, ocupa el quinto, ante penúltima Little Flower, penúltima niña Dayana y última entrando el 7 Soy Gitana.